Hola a todos, espero que estén super ultra mega bien, aquí Reynamblesísimo para hacerles un nuevo mega hiper épicamente increíble unboxing de esto que es la capturadora El Gato Game Capture HD60 Next Generation Gameplay Sharing Y bueno, aquí viene incluso en francés De este lado de la caja tenemos Game Capture HD60 El Gato Y bueno, de este lado ya es donde vienen las especificaciones Next Generation Quality Stunning 1080p Quality with 60fps Avance HD60 Hardware Encoding Lag Free HDMI Passthrough to the TV Next Generation Control Unlimited Capture Right to Your PC or Mac Flashback Recording Record Retroactively Inmediate Access and Build-In Editor Next Generation Streaming Build-In Streaming to Twitch and YouTube Stream Command Add Webcam Overlays Build and Live Commentary Feature Ok, bueno, estas son todas las features que trae Bueno, graba 1080p El encoding está muy, muy, muy chido No tiene lag, básicamente Captura todo, todo, luego, luego Tanto en la PC o Mac Por cierto, si van a descargar el programa El de la PC es la versión 3.5, la última Y la de Mac es 2.5 Flashback Recording Como ya saben, momentos épicos de la partida Que quieres solamente tener ese flashback En MIDI de Access en Building Editor Obviamente es el editor que te dan Que te regala el gato, por así decirlo Next Generation Streaming Obviamente para streamer tanto Twitch o YouTube Stream Command para, bueno, para poner la webcam O los overlays que son para así Pon tú y así, bla, bla, bla Build and Live Commentary Feature Y bueno, obviamente lo de Live Commentary De poner tu micrófono directamente En la, en el programa Que aquí te están dando Bueno, las especificaciones Para aquellos que quieran obtener Una de estas capturadoras Bueno, la capturadora Es USB 2.0 Graba Playstation, Xbox One y Xbox 360 Y tiene que ser un Inencriptado HDMI Por así decirlo Audio in Saca el estéreo de la tele HDMI Passroom Y bueno, graba 1080p Bueno, 60 frames por segundo 1080p de 30 1080i 720p 60 720p 30 575 576i Y 480p de 30 Y bueno, para el requerimiento Son PC Windows 7 O mayor Y Mac OS X 10.9 O mayor Segunda generación Intel Core i5 CPU Y Stream Command Para hacer el Stream Command Se necesita Segunda generación Intel Core i7 Y bueno, obviamente 4 GB de RAM Así que bueno Esa es básicamente La caja Esa es toda la caja Así que vamos A abrir Esto Ahora sí Acá Meto el Super Poderosísimo Y Este va para acá Y luego este va para acá Y Y bueno Aquí la tiene La super capturadora El Lejado La voy a abrir acá Bien chido Your skills In mortalized Y bueno Aquí está la cajita Está super pro Está super open Y bueno Ya saben Cómo viene la cajita Y de hecho Este es como Está muy cool Y bueno Vamos a abrir la caja Y bueno Obviamente Ya aquí viene Lo de El Gato Gaming Download Aquí van a ir A Elgato.com Slash gaming Slash download Y ahí van a poder Descargar Su Software Para poder grabar Obviamente Con la capturadora El Gato Pero Sin más preángulos Vamos a ver Qué es esto Qué es La capturadora Y bueno De hecho Es más chiquita De lo que yo Me pude esperar El Gato Gaming Game Capture Serial Number De aquí HDMI El audio El built in audio Del juego De los juegos De hecho Venden uno El gato mismo Vende uno Para grabar La party Por así decirlo En la que tú estés Y este es HDMI out Ok Aquí tenemos La capturadora Y más adentro En la caja Tenemos Unos Cable eyes Este es el Cable eye El de Quesadilla grande Si es el de Quesadilla grande No sé cómo se llama En realidad Pero yo le digo Quesadilla grande Porque trae esta pequeña Entrada Y si enfoca Si enfoca Bueno Trae esta entrada Entonces Básicamente Es el cable Obviamente Para grabar Y que este vaya Conectado Directamente Aquí Y con esto Ya lo están teniendo Más o menos Bien para grabar Está eso Es otra cosa más Ah bueno Y un HDMI Por si en casa Yo no tenía dos En mi casa Bueno Tengo como 20 mil Porque tenemos Muchas teles Pero Aquí ya Ellos ya te incluyen Un HDMI nuevo Para poder Seguir grabando Y bueno No podía faltar La super estampita De El Gato Gaming Que se ve muy kawaii Lo voy a poner En mi En mi estuche De mi guitarra Porque ahí tengo Todas mis estampas Así que Se ve muy chido Y Pues Básicamente Eso es Toda la caja Así que bueno Repasemos Viene Cuando tú compras Una capturadora El Gato Más o menos Aquí en México Te va saliendo En 3850 pesos Te viene con La capturadora Tu cable Quesadilla grande Una estampa Del gato Y Un cable HDMI Así que bueno gente Espero que les haya gustado Muchísimo el unboxing Este fue un super unboxing Rapidísimo Porque de hecho Yo esperaba que Esta capturadora Me llegara el lunes Y Literal en la mañana Solo llegó mi hermana Y me dijo Oye que crees Trajame un paquete Y pum Chacalaca Aquí está La capturadora del gato Así que Espero que les haya gustado Este unboxing Recuerden darle Like aquí abajo Y recuerden suscribir A mi canal Para ver más unboxings Y para prepararse Para los nuevos gameplays Que se vienen Con esta chiqui preciosa Así que espero Que les haya gustado Muchísimo Aquí estuvo Rey Namre Hasta la próxima Nos vemos Chaito Bye Rrrr ¡Suscríbete al canal!